usuario y que son para ese servicio, esos atributos son enviados otra vez al CINET, que en ese momento se relaciona el navegador hacia el servidor de CINET, y en ese momento se genera el proceso de identificación y ingreso. Volviendo al ejemplo que nos traíamos detrás, si el usuario en ese momento quiere ingresar otra vez al curso que tenía en la plataforma de la universidad, pues hace clic sobre el enlace y como ya se había autenticado en el IDP de la Universidad de Colima y esta plataforma corresponde y también está federada con la Universidad de Colima, no tiene que poder ingresar sus credenciales, pasa de manera automática. Y bueno, se ha comentado, siendo usuario de la federación, entonces puedo ingresar a todos los servicios federados existentes y por haber, si no, pueden ingresar pero eso no significa que se les vaya a dar el acceso total o a todos los elementos. Cada servicio puede controlar quién puede acceder a él, con qué privilegios, incluso según de qué parte venga. Obviamente todo esto ya se estableció previamente con los lineamientos que se especificaron para pertenecer a la federación. Así pues, el IDP solo autentica al usuario y dice, si este usuario corresponde a mi institución o a mi instancia, mi entidad y estos son sus atributos, pero el servicio es quien verifica, ah ok, si está autenticado pero este usuario no tiene la autorización para ingresar a este módulo y entonces le aparece con la pantallita que no está autorizado. Entonces, siempre el servicio puede controlar quién accede y quién no, independientemente de si está autenticado. Y aquí, bueno, ya podemos ver muchas ventajas. Para la institución, bueno, para el usuario, pues es que con una sola usuario y contraseña puede ingresar una gran variedad de servicios que se encuentren en un entorno federado. Que no tiene que volver a meter su usuario y contraseña en el resto de los servicios, puesto que con que inicie sesión en un solo servicio va a poder ingresar al resto de ellos. No es necesario que recuerde en qué servicio se inició sesión. Si cierra sesión en un servicio, se cierra su cuenta en todas las demás. Y creo que lo más útil para la mayoría de ellos, creo que para todos es que siempre voy a ver la misma página de inicio de sesión, que idealmente debería ser la de mi institución. Y de esa manera, bueno, siempre voy a tener la seguridad de que puedo ahí meter con toda confianza mi usuario y contraseña. Para la institución, bueno, pues es que permite una integración muy sencilla con otras aplicaciones. Si hay alguien en el área técnica, se puede dar cuenta de que eso de estar verificando y validando acceso de usuarios, registros y todo lo demás, es bastante, no complicado, pero sí laborioso y se va todo repetitivo con cada servicio que se está montando. Esto simplifica mucho las cosas. Puede tener un solo punto de entrada, es decir, una sola instancia dentro de su institución donde se van a controlar los datos de ese usuario, su usuario, su contraseña, su nombre. Porque luego también pasa que dentro de mi institución tengo varios servicios, dentro de cada servicio cada uno le pide su nombre, su domicilio, etcétera, etcétera. Y luego nada más se actualiza en uno, pero en otro no. De esta manera, estando esa información en el proveedor de identidad y siendo parte de los atributos, cuando utilice en el IDP o en algunos servicios de IDP, se puede actualizar para todos los demás servicios, lo cual también simplifica las cosas. Y una vez teniendo el IDP, esta institución también ya puede compartir sus servicios y puede acceder a otros servicios dentro de otras instituciones, siempre y cuando estén también dentro de un esquema federado y cumplan con los correspondientes requisitos de afilación. Bueno, en base a esto podemos decir que un entorno federado es un grupo de entidades que a través de una identidad de usuario, permiten que este utilice recursos, servicios y herramientas que las instituciones que estén participando, que estén asociadas, hayan aportado para su uso. El entorno federado del CINED, se dominó Federación CINED, y bueno, es una red de confianza que permite a sus integrantes, que sus integrantes puedan acceder a una serie de servicios que pretendemos sean interinstitucionales, manteniendo siempre el usuario y contraseña de su institución de origen. Así pues, en este momento la Federación CINED ya cuenta con la mayoría de los nodos ya con un esquema federado, los usuarios de un nodo ya se pueden ingresar a los demás, de hecho actualmente la página principal de cada nodo ya se puede, se teotica a través del entorno federado y los administradores de cada nodo simplemente tienen que colocar en la parte de administración del correo electrónico de aquella persona que van a autorizar a que administre ese espacio sin preocuparse por las demás situaciones. Y a esto le hemos agregado otros servicios, el servicio de local y además hemos también establecido ya enlaces con otras universidades fuera del país, de Sudamérica y de España. Ellos ya están trabajando con el entorno federado de CINED, están ya compartiendo sus experiencias y estamos pues, nos estamos sirviendo como una prueba piloto para ver qué tan flexible es utilizar un esquema así. Y aquí podríamos caer ya en las preguntas, bueno y yo qué aplicación le puedo dar. Bueno, creo que pasa mucho en todas las instituciones, tenemos el servicio de calificaciones, luego el servicio de la plataforma de cocción a distancia, luego que cada área tiene su correspondiente distancia de módulo y cosas por el estilo donde el usuario tiene que estar registrando su cuenta de manera indistinta y establecer sus contraseñas en cada momento. Entonces, todo ese proceso se puede simplificar de esta manera. De ahí en más, bueno, las aplicaciones pueden ser bastantes, ya ahora sí que aquí la imaginación es el límite y ciertas opciones tecnológicas. Bien, entonces, pues esto es el entorno federado de CINED, así surgió, así estamos trabajando, hemos pasado por varias cosas, desde primero no entendíamos ni cómo ni para qué estamos haciendo las cosas, después que lo vimos operando dijimos, ah bueno, es que esto es para esto y esto otro y si le cambio aquí me permite hacer estas cosas más. Entonces, todo esto nos ha permitido generar una gran experiencia. De aquí, bueno, queremos también aprovechar para lanzar una invitación a todas aquellas áreas que estén interesadas en participar. Cualquier servicio que ustedes quieran compartir, aunque sea de manera experimental, nosotros con mucho gusto los podemos apoyar para que empiecen a configurarse sus espacios y empiecen a probar de qué manera pueden ustedes trabajar con un esquema federado. Les mencionaba, incluso dentro de su entorno, incluso dentro de sus dependencias, hay áreas de educación a distancia que incluso dentro de la misma institución manejan varias instancias de módulo donde un usuario tiene que entrar para cierta cosa en una instancia y para otro curso en otra. Entonces, con un esquema así, todo esto se les facilita tanto a la parte administrativa como a la parte del usuario. Entonces, pues ahora sí que estamos a su disposición y los invitamos a que se acerquen y a que nos ayuden a seguir experimentando más con esto. Sí, es muy práctico. No sé, creo que aquí todo nos ha pasado que luego nos invitan a que desarrollemos a algunos compañeros. Mira, tengo esta herramienta, diseñé este objeto. ¿Podrías ayudarme a hacerme el favor de revisarlo, de darme tus comentarios? Y nos pasan una cuenta. Y se queda en el correo, sí, mañana lo reviso porque estoy muy ocupado. Con mucho gusto te ayudo. Pasa una semana, pasan dos, pasan tres en semanas y se acuerda uno. Bueno, caray, deja entrar quién era. Bueno, buscas el correo, no lo encuentras. Con todo y pena, pero ¿sabes qué? O cree la cuenta, pero luego no me acuerdo qué contraseña le puse. Ando poniendo de todas las que me acuerdo. Luego le mando el correo, pero bueno, casi todos tienen para recordar la contraseña. Pero luego no me llega la notificación para que elija una nueva. Todo esto se acaba con este esquema. Todo eso de manera que mira, ¿sabes qué? Compartí esto, te di de alta con tu correo electrónico institucional. Ingresas a esta página, haces clic en el logo de institución o del entorno federado. Ingresas con tus credenciales, ya estás adentro y me dices qué pasó. De manera sencilla, sin tantas complicaciones y todo muy práctico para las dos partes. Bueno, si quieren participar en la federación CINED, solo se requiere que estén inmersos dentro del área de educación a distancia. Ese es el único requisito. Si quieren ya ustedes desarrollar un entorno federado por fuera, igual los podemos apoyar, es un inconveniente. Les podemos asesorar en cómo configurarlo. Ustedes desarrollen sus pruebas propias y pueden establecer un entorno de esta manera. Es un esquema bastante similar. De hecho, la aplicación que estamos utilizando permite que también se autentiquen con OpenID. La diferencia pues aquí es que nosotros tratamos de que la autenticación sea a través de las credenciales institucionales. Entonces, normalmente todos utilizan su propio esquema. Entonces, la idea es que vayamos por ahí. Pero sí, nosotros usamos simple SAML PHP, que es a través del standard SAML. Y que, bueno, se permite que te autentiques a través de distintos protocolos. Bueno, pues si no hay más dudas, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Y bueno, ustedes sus órdenes para cualquier cosa.